La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, se ubica en una de las zonas más inseguras de la Ciudad de México. Ante esta problemática, busca establecer estrategias que puedan atender a la comunidad universitaria y a los barrios que convergen en la demarcación. El doctor Rodrigo Díaz Cruz, rector de la unidad, comentó que desde el 2018 convocó instituciones de nivel medio superior y superior aledañas a la universidad para trabajar con el Gabinete de Seguridad de la Alcaldía de Iztapalapa y tomar acciones que contribuyan a disminuir la delincuencia. Los dos directores de colegio de bachilleres, el director del CONACYT, del POLI, de la 2007, el director del CCH Oriente, Institutos Tecnológicos de Iztapalapa. Creamos entonces un grupo de autoridades de las instituciones de educación. Comenzamos a diseñar con el Gabinete de Iztapalapa diversos programas. Uno de ellos, el Código Águila, que consistía en un patrullaje alrededor de la unidad. Establezó el programa de pasajeros seguro, que se trataba de meter en las líneas y en los microbuses y en las trayectorias donde más había robos, metieron agentes encubiertos. También contratamos con M1, lo que era la RTP, a transporte de aquí al metro Tepalcates y al municipio de Chimalhuacán. La idea es crear una suerte de rambla o un camino seguro de aquí al metro Huami. El doctor Díaz Cruz comentó que al interior de la unidad han sufrido robos de bicicletas, autopartes y equipos de cómputo. Al respecto, explicó las medidas que implementarán para reforzar la seguridad dentro de las instalaciones. Incrementar el número de accesos seguros controlados vía credencial. No nos vamos a cerrar a la comunidad, al barrio, al contrario, pero sí queremos un control de su propio acceso, es decir, les vamos a dar credenciales a ellos para que puedan ingresar cuando quieran. Vamos a incrementar el número de cámaras en el conjunto de la unidad, en tener más y mejor iluminada el campus, un trabajo más organizado, más ordenado, más sistemático de rondines. Tenemos un área de bicicletas perfectamente cerrada, pero se han robado bicicletas, entonces vamos a poner ahí una cámara, vamos a poner un sistema especial de cerrado y apertura de la puerta. Añadió que el trabajo con la Alcaldía de Iztapalapa continuará para ayudar a la unidad a profesionalizar las condiciones de seguridad y vigilancia. Van a comenzar a visitarnos gente experta en seguridad de la Alcaldía en el futuro, es un compromiso de la propia Alcaldía para ayudarnos a profesionalizar nuestras condiciones de seguridad y de vigilancia. Va a haber un seguimiento y una relación muy estrecha y hay un compromiso expreso de la Alcaldesa por continuar esto mensualmente, si no es que quincenalmente. Universidad Autónoma Metropolitana, casa abierta al tiempo.